Después de haber vivido juntos tanto tiempo Te vas y me abandonas con una pluma en el viento Y siento que mi vida poco a poco va acabando El tiempo no se detiene, va pasando y va pasando Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Tendré que acostumbrarme a vivir solo en silencio Tratar de enamorarme y olvidarme de tus besos Y aquello tan bonito que quedó de nuestra hoguera Solo quedan cenizas de dolor y hermosa Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Se fue mi amor de mí, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Nunca en su vida